Y en esta ocasión vamos a estar probando esta bestia de combinación que Behemoth para mí seguirá y sigue siendo el mejor camper de todos y sabemos que Behemoth no solamente se limita a ser camper. Entonces tenemos estos módulos, dos módulos amplificadores y uno de durabilidad al igual que tenemos este piloto legendario junto con estas habilidades. Vamos a estar probando las Reaper al MK2 nivel 4. No las he subido más de nivel porque les juro que siento que con eso basta y sobra. Siento que no necesitan llegar a MK3 y eso puede ser una ventaja para ustedes, una ventaja muy muy grande para la gente free to play porque estas armas pegan brutal y lo van a ver a continuación. Por eso les digo que estas armas no van a ser necesarias subirlas a MK3 porque tal cual el nivel que están es una barbaridad el daño que pueden hacer. ¿Vale? Y vamos a estar diciendo una pequeña diferencia entre el robot crisis junto con estas armas al que también vamos a ver la diferencia con Behemoth y estas armas Reaper. ¿Sale? Y para empezar chicos, vean, vayan viendo. Es que vean, de un golpe nos llevamos a todo. Vamos a ver por acá. ¿Ok? Ahí disparamos otro poquito y vean, desaparecen. Ese era un Harpy o un Siren, no lo sé. Y vean esa brutalidad de daño que podemos hacer. Es por eso que les digo que no va a ser necesario subir a MK3 estas armas porque tal cual están ya causan destrozos masivos al enemigo. ¿Sale? Son MK2 nivel 4. Yo creo que sí va a ser importante tenerlas por lo menos a MK2. ¿Sale? O ya sea a nivel 12. Porque yo las estuve probando durante algún tiempo a MK2 nivel 1 y con eso ya bastaba y sobraba. ¿Vale? Entonces ahora imagínense el daño que pueden hacer a MK3 va a ser brutal. Pero no va a haber tanta diferencia porque vean, los enemigos desaparecen en cuestión de segundos. Entonces yo no le veo el hecho y por eso apenas hace como 4 días pasó el evento. Vean aquí, es que vienen por mí. Vienen por mí. Vean. Y recuerden, vean el drone que traigo. ¿Ok? Es el drone armadillo. Y recuerden que por cada kill nos da 15 puntos de defensa. ¿Sale? Yo también utilizo este behemoth con las armas de láser, las angé. Pero en ese momento yo llevo el drone parálisis. ¿Sale? Ese drone parálisis porque me va a ayudar mucho a mientras el láser pega me paraliza a los enemigos. Pero en este caso yo no necesito paralizar porque ni siquiera es necesario porque los destruyo. Entonces por eso coloqué el drone armadillo. ¿Sale? Vean. Es que, vean, vean, vean esa locura, chicos. Joder, es una locura lo que estamos haciendo. Una locura. Y les digo, vean, aquí vienen por mí. Están enojados. Y los entiendo porque también me ha tocado con este tipo de personas. Ya me ha tocado pelear con este tipo de behemoths, con estas armas Reaper. Y es una barbaridad. Vean, un titán viene por mí. Joder, un titán viene por mí. No, es que la verdad, vean, aquí están enojados. Están enojados. Y me está pegando buenos tiros, ¿eh? Lo bueno que yo traigo el drone armadillo. Y eso me ayuda a detener un poquito el daño de ese Minos que me estaba pegando con esas armas de escopeta. Entonces, si no hubiese tenido a ese drone armadillo y no hubiese hecho esas kills antes, me destrozaba fácilmente. Eso es fácil. Fácil, fácil. Les digo, hay unas pequeñas diferencias. Vamos a ver las pequeñas diferencias entre las que hay. Voy a hacer un video en especial, pero se las voy a decir rápidamente. Entre el robot crisis y este robot behemoth. Ambos cuentan con el armamento de cuatro armas. La diferencia más grande del robot crisis es que su habilidad hace que penetre los escudos. Los disparos de las armas que le coloques al robot crisis. Es que vean, es ser un titán. Joder, es una barbaridad el daño que pueden hacer. Vamos a ver aquí si nos podemos llevar este otro. Si es que ya, si nos llevamos un titán completo, que no nos llevemos ese otro pequeño titán que le quedaba esa poca vida. Bueno, es la habilidad de crisis que puede traspasar escudos y aumenta los daños de las armas. Es algo sumamente potente y roto, ¿ok? Porque ya se viene la nueva meta de las naves nodrizas, pero que dan mucho, mucho escudo a ejes, ¿ok? Entonces, ese robot crisis puede ayudarnos mucho en ese aspecto, ¿sale? Su única desventaja del robot crisis, y me parece bastante, pero bastante justo, es su poca durabilidad. En algo tenía que flaquear ese robot, porque sinceramente está rotísimo. Y más que el robot crisis, las armas están rotísimas, ¿ok? Entonces, básicamente en crisis va a ser buena las armas que le pongas, pero nada mejor que Reaper, ¿ok? Porque sabemos que el robot pierde el sigilo, y cuando pierde el sigilo, es muy, pero muy débil, ¿sale? Robots con armas de bajo nivel se lo pueden llevar bastante, pero bastante fácil, ¿sale? Y algo que no tiene Behemoth, no tiene estas desventajas. A mi parecer, la única desventaja que le podemos encontrar a Behemoth, es que vean, vean esas bajadas, chicos. Vean esas bajadas. La única desventaja que le podemos encontrar a Behemoth es su velocidad, pero al ser camper, pues básicamente no la vamos a necesitar. No vamos a necesitar, ese sujeto venía por mí, no sé si me reconoció, no sé si es su forma de atacar a los campers, porque ya está harto de los campers. Venía por mí, ¿sale? Y les digo, la velocidad sí es algo que puede carecer Behemoth, pero no la vamos a necesitar porque somos un robot camper. Tal vez si trajéramos otras armas con otra distancia, tal vez te la creo, pero no la necesitamos al ser un robot camper, ¿ok? Y también tiene una pequeña desventaja que es que no tiene rompeescudos en su habilidad, ¿sale? Básicamente. Pero no nos importa eso, porque podemos utilizar un módulo, podemos bajarle primero el escudo y después llevárnoslo, porque las armas Reaper, básicamente su tiempo de recarga es muy, pero muy corto, ¿ok? Y ustedes lo están viendo en partida. El tiempo de recarga de estas armas es bajísimo. Entonces, con que le disparemos una vez, ¿ves qué bien? Vean esas bajadas, chicos. Le descargamos todo el escudo y a la siguiente nos lo llevamos, ¿ok? Ahora, la diferencia con el Robot Crisis es que con su habilidad podemos potenciar más nuestros daños, que a mi parecer sí es bastante bueno, pero no necesario, porque si vieron la equipación de módulos que le tengo a este Behemoth, tiene dos amplifiers de daño, ¿ok? Y esto, su nivel máximo de carga es el 95%. Aparte de eso, tiene la penetración de defensa, ¿sale? Como que ignora los puntos de defensa del enemigo. Entonces, no le hace falta equipándole buenos módulos. Vean este, es que este robot, ¿ok? Ese robot venía por nosotros y les digo, si yo hubiese sido un crisis, ese robot nos hubiese destruido, ¿ok? Aquí lo que pasó es que sí nos voló un arma, pero quiero que vean lo demás de la partida. A pesar de tener tres armas, Behemoth tiene la suficiente fuerza para seguir destrozando con estas armas, ¿ok? Y chicos, se vienen nuevas armas que son campers, ¿ok? También son campers, porque fuera de las que tenemos en T-Server, hay por ahí una pequeña filtración de unas armas aún más fuertes que tal vez Reaper, ¿ok? Como que siento que Pixonic está tratando de darles como un nuevo camino o un nuevo sentido a las batallas, porque está sacando armas de largo alcance. Ya tenemos las armas Angé, que son las armas de láser. Ahora nos sacan estas armas Reaper, que no pudiese decir si son más fuertes que las Angé, pero sí destruyen muy, pero muy, muy rápido, ¿ok? Básicamente Angé no tiene tal vez el tanto, tanto rango como estas armas, porque estas armas tienen 1100 metros, joder, que es una barbaridad de distancia. Y las armas Angé tienen 700 metros, ¿ok? Pero las armas Angé puedes equiparlas para paralización y funcionan bastante, bastante bien. Ambas armas se me hacen bastante buenas, tanto Reaper como Angé, bastante fuertes. No pudiese decir si una es más fuerte que otra, tal vez una mata, una te destruye más rápido, pero de ahí en fuera las dos se me hacen muy buenas. Y hay una pequeña filtración por ahí, que todavía no es seguro, pero si ya existe esta filtración, es que viene una arma igual Camper, súper, súper fuerte, ¿sale? Entonces Pixonic le está dando este, esta importancia a los robots y armas Camper. Y se vienen nuevas armas Camper al igual para Titanes, ¿ok? Ya sabemos que las armas Camper eran las Glyph y las otras que estaban en el Titan nuevo, pero ya las nerfearon. Entonces van a venir nuevas armas Camper para Titanes. Entonces esto nos hace pensar, chicos, que tenemos que prepararnos para una era relativamente llena de muchos Campers, ¿ok? Y a mí también me molesta, ven, aquí tenemos un Tifon con estas armas de láser. También me molesta cuando me la aplican, ¿ok? Pero es algo que no podemos evitar, es algo que no podemos negar y solamente tenemos que buscar la estrategia para poder librarnos de esto, ¿ok? Pero también no, ¿cómo les digo? No ignoremos el que ya tal vez vayan a desaparecer las batallas a corto alcance, no, porque también viene un nuevo robot que ya lo vieron. Es un robot de especie tipo cobra y este robot va a ser bastante, bastante fuerte. Entonces va a ser como un Fafnir 2.0. No pude subir video acerca de ese nuevo robot, pero ya lo estaremos subiendo en este nuevo T-Server. Estuve un poquito ocupado en el T-Server pasado, entonces por eso no me dio tiempo de grabar tanto de eso, ¿sale? Pero vamos a tratar de subir una diferencia entre estas armas Reaper, que me parece una brutalidad de armas, chicos. Para mí, para mí, es una de las armas más fuertes y más potentes que existen en este momento. Claro, si ejemplo, si viene un robot cerca, rápido de ti, ¿ok? Ejemplo, un Skyros con Sonic SMK3. Y por alguna razón, muy, muy una razón, que ya sea que el enemigo a la hora que le vas a disparar se saca un Phase Shift o que no le des, básicamente el Skyros te va a destrozar con la Sonic SMK3, ¿ok? De corta distancia. Pero tienes que ser muy inteligente por si tú te las ganas en usarlas, ¿ok? Y algo que les digo, esta arma va a ser muy buena para todos los Free to Play, porque ya vieron el potencial que tienen estas armas y ni siquiera están a MK3. Están a MK2 nivel 4, ¿ok? Ahora, si son 4, al ser 4 armas el poder se vuelve totalmente destructivo. Pero, realmente con que utilices 2 o 3, con eso basta, ¿ok? Y con que las dejes a MK2 nivel 1 o a nivel 12, créeme que hasta en Liga campeón, con eso haces destrozos. Así que es una oportunidad bastante, bastante grande para todos los Free to Play. Y ahora que tenemos esta especie de eventos donde es más relativamente fácil ganar armas, entonces, chicos, va a ser muy fácil. Y déjenme sus opiniones, sus comentarios acerca de esta arma, de esta combinación VG, Mod, Reaper y Armadillo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos y hasta la próxima. Bye. Chau.